Deslanzoprasor, informaciones básicas que debes de saber. ¿Para qué sirve? El deslanzoprasor está indicado para la curación de todos los grados de esofagitis erosiva durante 8 semanas, mantenimiento de la curación de la esofagitis erosiva y alivio de la acidez estomacar. También para el tratamiento de la acidez estomacar asociada con las enfermedades de reflujo gastroensofágico no erosivo. Sintomática hasta por 4 semanas. ¿Cómo se usa? Este medicamento está disponible en concentraciones de 30 y 60 miligramos para uso en adultos. Se puede administrar con o sin alimento. La cápsula de este medicamento no se debe de tragar entera. Se debe de tragar entera. La curación de la esofagitis erosiva 60 miligramos una vez al día durante 8 semanas. Mantenimiento de la curación de la esofagitis erosiva curada y alivio de la acidez estomacar 30 miligramos a 60 miligramos una vez al día. En enfermedades sintomáticas por reflujo gastroensofágico no erosivo, 30 miligramos una vez al día por hasta 4 semanas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para poder tomar este medicamento? Este medicamento no debe ser utilizado en personas que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula. Hay informaciones de hipersensibilidad y anafilaxia con el uso de la deslansoprazor. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? Entre ellos, los más comunes se encuentran gases, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Recuerde que la información que le acabo de dar no intenta sustituirla de su médico y que solamente su médico puede hacerlo. Muchas gracias.